El representante a la Cámara por el Departamento de Córdoba, Wadim Mansur, presentó un proyecto de ley que buscará incentivar la contratación de la juventud. Para nadie es un secreto que en el país hay un alto porcentaje de jóvenes recién graduados de carreras técnicas, tecnológicas o profesional que no son tenidos encuentran trabajos al no tener experiencia laboral, replicó el dirigente político. El congresista del Departamento de Córdoba dijo que cuenta con diferentes estrategias el proyecto de ley desde la academia hasta con beneficios para la empresa. Además permitirá que la experiencia adquirida por los jóvenes en sus prácticas profesionales se acrediten como experiencia laboral. La experiencia que adquieren los jóvenes durante sus prácticas profesionales, ya sean estudiantes de carreras técnicas, tecnológicas o profesionales, tengan que ser acreditadas, validadas por el empleador como experiencia profesional. Con esto lo que buscamos es acabar con ese dolor de cabeza de que no podemos acceder al primer empleo porque no tenemos experiencia. Asimismo, esta ley también habilita a esas empresas que participan en licitaciones públicas con el Estado para que tengan una puntuación adicional en su calificación si demuestran que en su planta de personal más del 15% son jóvenes que fueron contratados hace más de seis meses. Con esto lo que buscamos es incentivar la contratación de jóvenes en todo el país, en un montón de empresas que trabajan con el Estado colombiano. Queremos cerrar la brecha que existe en el empleo juvenil. Más de 10 puntos de diferencia con respecto a la tasa de desempleo general. Estamos cumpliendo con nuestras promesas de campaña. Ahora invitamos al Senado de la República que siga respaldando y sacando adelante esta ley. Son solamente dos debates. Estoy seguro que todos los senadores nos acompañarán en este bonito propósito y pronto le devolveremos las ganas de soñar a miles de jóvenes en cada rincón del país. Dentro de la iniciativa está una cátedra que permitirá identificar las habilidades de los jóvenes en educación básica, secundaria y educación media a través del aprendizaje social y emocional y también reglamentar una puntuación adicional para las personas naturales y jurídicas que empiecen al momento de la postulación un proceso contractual un 15% de jóvenes del total de su nómina.